Oye, y aquí, ¿en cuanto entran los obligan a ir a los tigres o por qué traen todos cubrebocas de los tigres, carnal? De hecho, pues, este, yo soy tigre, pues, de preferencia que sean tigres todos. Ay, güey, güey, ¿quién de aquí es rayado? ¿Quién de aquí es rayado que dice este cubrebocas ya me cagó la verga? A ver tú, carnal, ¿cómo andas? ¿Y qué es si te traen un cubrebocas del tigres que tanto te cagan? Los mandos que ando, si me cuento el tigre. Me da ganas de vomitar. Qué bolas, qué traza, bandita. Bienvenidos a un vidazo más. Continuamos aquí en Monterrey, Neboleón. Estamos con mi carnalito, Cristian Mesa, chingado. Qué gusto encontrarte, carnalito. ¿Cómo andas, güey? Gracias, carnal. Muchas gracias por la invitación aquí al video y por chido. ¿A qué vamos a andar con mi compadre? A huevo, carnal. Aquí se juntó el barrio, güey. El centro de la ciudad con el barrio de Monterrey, Neboleón, carnal. Aquí vamos a andar cotorreando. Y me imagino que ustedes conocen a Cristian Mesa por muchas cosas. Por la participación en la Mesa Reñoña, por su stand-up. ¿Qué más haces, carnal? Aparte de todo esto que conoce la banda de ti. Me gusta guisar, me gusta jugar, me gusta boxear. No, de todo, no, lo que te lo haces. No, me gusta hacer un chico de cosas. Estoy ahí con los videos que se hicieron viral, los del anexo, pare. A huevo. Los videos del anexo. Es lo que un chico de banda de aquí te topa machín por eso, ¿no? Por lo del anexo. Sí, sí. O sea, principalmente por lo de la Mesa Reñoña. O sea, que ese es un programa que ya tiene años que trascendió por lo del stand-up. Pero la Mesa Reñoña fue como otro aire que nos dio, ¿verdad? Sí, a huevo. Qué chingón, güey. Y tú los videos de los anexos, ¿hace cuánto los empezaste, carnal? Híjole, los videos del anexo los empecé hace como dos años, creo, hace como dos años. Ya tengo tiempo de no armar, o sea, ya ando más que calmado. Y ahorita estoy haciendo como las colaboraciones y pues el que me obligaste es hacer tú. Ahí está mi cara de YouTube. A huevo, para que se lo rifen, mandita. O sea, tú andas como muy rodeado, al menos de la gente de topa, por eso que andas rodeado alrededor de este pedo de los anexos y este desmadre, güey. Sí, sabes que conocí varios centros de rehabilitación, o sea, conocí varios clínicas, anexos, de todo tipo. Y la neta, pues, sí me rodeé mucho de ese ambiente. A huevo. Y aquí yo quiero hacer este video para que la bandita conozca cómo es este pedo por dentro, porque luego hay como muchos mitos o como que cosas que dice la gente que en realidad son y que ya cuando llegas aquí las cosas son muy distintas y tratan a la gente de otra forma, güey. Y aquí vamos a desmitificar todo eso de cómo es la vida dentro de un anexo, de un centro de rehabilitación. Y para eso nos acompaña alguien aquí que lo sabe más chino, el buen Cristian Mesa. Estamos en dónde, carnal, ¿cómo se llama aquí? Se llama Puerto Seguro, carnal. Puerto Seguro, con la banda de Puerto Seguro que nos invitaron. Centro de tratamiento para conductas adictivas. Aquí vamos a entrar y vamos a enseñar las instalaciones, cómo es el trato para toda la gente que está aquí. Y pues que conozcan un poco de todo esto que se vive adentro de los centros de rehabilitación, bandita. Acompáñenos y el buen Cristian Mesa y yo les vamos a dar un recorrido aquí en el centro de rehabilitación Puerto Seguro, Maíz. Ánimo, vengan. Aquí estamos en el consultorio, mi buen Cristian. ¿Qué es lo que pasa en esta zona, güey? Aquí en el consultorio, compadre, antes de ingresar al paciente, primero lo llegan aquí, lo valoran, lo checan, a ver, ¿qué onda, carnal? ¿Qué traes aquí? A ver cómo vienes y ya te vas dando cuenta con qué síntomas viene, qué droga es la que se metía, porque normalmente la gente te dice, no, yo no, yo no. Sí, yo nada más pisteo, acá es lo que se dice, yo nada más pisteo. Aquí llegas sobre la voladora, carnal, y luego luego te hacen las pruebas, te hacen todo, y ya va a salir ahí, obvio, el chismoso. Siempre hay un papel bien pinche chismoso que te dice, no, tú le puedes hacer esto. Y luego se los pones, ¿qué onda, carnal? Esto es lo que tú traes, güey, la valoración que traes. Y tú dices, bueno, no, pues sí, pero poquillo. Sí, pero poquillo, güey. Entonces, aquí llegan primero, carnal, aquí tienen que venir, tienen que medicarlos, tienen que ayudarlos, porque a veces llegan acá, pues uno que otro medio moribundo, uno que otro medio locochón. O bien locos, ¿no? Creo que es lo más común, güey, que llegan bien locotes acá a la banda, bien agresivos. Llegan bien agresivos, compadre. ¿A ti qué te ha tocado más ver, güey, como que llegan tranquilos, como que llegan enfermones, o que llegan bien locotes, güey? Normalmente, carnal, pues es que imagínate, te la pongo así, de repente tú estás acostado en tu casa, llegan unos vatos, te voy a llevar, te sale el instinto de sobrevivencia, güey, entonces los vatos pues quieren a la madre, o sea, ¿qué me van a hacer? O sea, esa es la conducta más común. Y se ponen bien locos. Sí, hay otros que pues ya llegan resignados, hay otros que sí llegan muy enfermos, hay otros vatos que sí llegan ocupando la ayuda, o sea. Y me imagino que hay veces que llegan así sacando todo, ¿no? A llorar aquí de chale, güey, como que sí, ando más. Sí, no, hay vatos que sí tocan fondo bien canijo, que normalmente dicen, y luego pues se hacen cristianos después de que, pues chale, pues todo el mundo tocamos fondo en su momento, carnal, entonces sí llega también mucho de esa banda. A huevo, carnal, pues entonces aquí es el consultorio donde pasa todo esto, carnal, los valoran, y ahora aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué te dicen, jefe? El siguiente paso es el aislamiento, jefe. Sí, aquí lo valora el médico, como lo dijo Mesa. Después ya lo pasamos a aislamiento, seguimos con los protocolos del COVID, y se queda unos tres días, cuatro días en una habitación, y el médico y el enfermero los están monitoreando para que no tengan ningún síntoma del COVID. Este, se les hace nuevamente la prueba COVID, saliendo negativo, ya se incorpora todas las actividades normales. Junto con toda la banda que está ahí adentro. Así es, correcto. Muy bien, floja, señoras, el siguiente paso, y aquí podemos ver que es un consultorio muy a gusto. Tienen aquí un poco de arte, su cuadrito, ¿eh, May? Entre tu arte y mi arte. ¿Es Jesucristo o San Joditas? Ese parece el buqui, pero creo que sí es. Jesucristo con la greña corta, ¿no? Cuando se cortó, cerró ciclos, Jesucristo. Cerró ciclos. Hicimos un concurso, una de pasada, y con el nombre de Puerto Seguro, y pues ellos se imaginaron que estuvieron en la oscuridad, en la tormenta. ¿Tiene la carta hecha aquí? Sí, fue un paciente. Qué bueno, no, pues sí, hay arte aquí, ¿no? Pues ahorita vamos a ver qué más cosas hacen estos compas, pero aquí podemos ver un poco de arte que se rifan estos carnales, ¿no? Vamos para adentro, mi Cristian. Aquí, carnal, como les dan terapia psicológica personal, tienen sus propios cuartitos, propios lugares, donde pues ellos les ayuda un psicólogo profesional, carnal. Pero caso por caso, ¿acaso está chingando? A cada uno, a cada uno. Cada quien trae sus distintos problemas, lo ayudan acá. Lo ayudan y tú vienes y cuentas acá, no, yo hice esto, lo otro, y ya la psicóloga pues te empieza como a orientar. Ahorita está alguien aquí en consulta. ¿Hay alguien en consulta? Podemos... Nada, sí, poquillo sin audio para que no se vea. Gracias, discúlpame. Ahí tiene su división como de taxista, ¿no? Como de su división de taxista, ¿no? Como de taxista para que no lo asalte, vamos a ver, para que no lo asalte. Al huevo. Vamos a enseñar ahorita lo que es la cocina, mis santos. Huele rico, ¿eh? Comen bien esos carnales, güey. Buenas, buenas, carnales. Estos son los chidos, son los pocos aquí que... De la cocina. ¡Ay, papaya! ¿Ese qué guiso es, jefe? Pollo con... Pollo con pollo, dice. Oye, comen mejor que yo, güey, allá en mi casa, mira. Sí, no manches, güey. Vamos por estos vasos. Me llevo de lonche, va, padre. Usted es el chef. Usted es aquí el ratatouille. ¿Cuánto tiempo aquí, jefe, echándose los guisos? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo cuatro años. Cuatro añotes, acá. ¿Y qué tanto le varía a los guisos? ¿Sí le echas? Todos los días diferentes. ¿Cado cuando repites un guiso, digamos? No, no. No, ni uno. No, no, todos los días es diferente. El mil guisos. ¿Cómo te llamas, carnal? El buen Moy. Moisés. Aquí hay el comeback serifo a los mil guisos, frijolitos, paella, dices, y pollo con verduras, ¿no? Con verduras. Ahorita nos echamos un platito, jefe. Vamos, gracias. Ahorita venimos, jefe. Huele muy rico todo, carnal. ¿Quién se va a quedar en los teles? Pues, ahorita vemos. Ahorita hacemos casting, jefe, a ver qué. Mira, aquí estamos en una consejería, carnal. ¿Nos puede explicar un poco, jefe? Ahí puede que desle. Bueno, mira, la consejería es tratar directamente temas importantes que al paciente lo han atosigado mucho, lo han llevado a su manera de consumir, son problemas que trae emocionales también, y son una parte de ello, pues, parte de identificarnos como adictos que somos, compartirle también de mi parte cómo he superado todo ese tipo de situaciones, de problemas emocionales, ¿no? Yo soy consejero como adicto, yo no soy profesional, soy adicto en recuperación. Para poder ser, para poder dar esto, esta parte de la consejería, se necesita ser un adicto, alguien que ya vivió por este proceso, que ya pasó por esto, y de aquí, pues, ya va a ayudar a la banda en su, en un futuro, decir lo que les sirvió para ustedes, para que ellos lo apliquen en su vida, ¿entendí bien o...? Así es, compartir mis experiencias como adicto en actividad, cómo compartir mis experiencias en un internamiento, y cómo he vivido mi vida cambiando a través de la práctica de un programa, de los 12 pasos, es de lo que se basa prácticamente la consejería. Ah, muy bien, jefe. ¿Y a cuánto tiempo tiene usted sin caer en las adicciones, jefe? Yo tengo 33 años, yo llegué en el 89 a un internado también. ¿Y también le entraba todo el desmadre, le entraba toda la fiesta? Alcohol y marihuana y pastillas, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo duró en el vicio, cayendo en el vicio, jefe? Yo empecé a consumir a los 14 años y llegué a los 17 años, a los 27 años de fe de consumir. Antes, qué bueno, que ya lleva más tiempo limpio que el adicto, ¿no? Ah, sí, es más tiempo de vida limpio, sí, que en el consumo. Yo empecé a consumir a los 14 años y paré a los 27 años. También mi familia me llevó a un anexo, a un internamiento. ¿Y usted lo recomienda? ¿Sí que sí le ayuda mucho en el anexo? Claro que sí, o sea, pues es lo que yo platico con ellos y les comparto a ellos, ¿verdad? Que esto funciona para quien quiera y trato de apoyarlos en mi experiencia. Ah, muy bien. Vamos a seguir acá con la consulta y vamos a seguir recorriendo aquí, mi Cristian. Vamos a ver el otro lado para que sigan viendo aquí cómo está. ¿Cómo ves, mi Cristian? ¿Todo está limpio, no, las sabanitas chidas? No, la verdad, hay aquí clínicas muy buenas, carnal, muy buenas que cumplen con las normas, con las reglas, bien canijo. Aquí parece el de los bomberos, mira, compadre. Sí, para abajo nos vemos toda la banda. ¿Aquí qué es? Hay otra habitación. ¿Hay otra habitación? ¿Y acá qué es, jefe? Los lockers y los baños. El lockercito y el baño que me imagino que aquí hay puras caballeras que están viviendo solos juntos. Están de hacer unas puñetotas, mi Cristian, aquí en estos baños. Necesitan todo el mundo, entonces de repente en la noche, de repente a veces en la noche así como que la cobijilla. Despiertas a tu compa a ver si con que lo mueves ahí sigue dormido, así de, ya ves que no reacciona y ahora sí. Vamos a darle vuelo. Primero avisa, estos son los baños. Están los baños, güey, que también están en buenas condiciones acá para que la banda se mantenga la higiene, ¿no, jefe? Aquí están las regaderas, pasale mis santos porque no hay mucho espacio, pero aquí para que se vean. Aquí, en estos lockers, ¿qué es lo que guarda la gente, jefe? Sus pertenencias, tratamos de que ellos mismos sean responsables, son cinco cambios de ropa, su gel, sus artículos de aseo personal, su toalla, sus chanclas y pues ahí ellos se hacen responsables de sus cosas y también de su cargo. Igual mi pregunta es muy pendeja, jefe, pero para la banda que nos está viendo y no sabe, ¿aquí les es permitido tener celular o algo así, contacto con el exterior o cómo está la onda? No, 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 se les explica a la familia desde que ingresan, que van a estar aislados totalmente para concientizarlos 100% en su problema de la adicción. Sí, lo tienes que separar un poquito del mundo. De todo, wey. Sí, si no, poco a poco vuelven a caer, ¿no? A contactarse con la banda que está afuera. Imagínate que estén acá viendo un Facebook y luego de repente cae un caguabor o un meme acá. Sí, 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 sí. Ya, wey, sus compas pasando la caer, a todo dar, pues se van a querer. Sí, se vuelven locos, ¿no? Se malrollan, sí, wey. Las de todos, vamos para afuera, vamos, mis santos, acompáñanos. Están en un taller, presentación de dos pasos, vamos a pasar a conocer cómo está toda la onda y con la bandita que está adentro anexada. ¿Qué es la banda? ¿Cómo andamos? Buenas, buenas, buenas a todos. Buenas tardes, disculpen la interrupción. Aquí estamos en un taller, ¿verdad, jefe? Estamos en un taller, ¿le puede explicar aquí a la banda? Es un taller de pasos. ¿De salsa? No. No, un poquito de salsa. Casi, casi. Este, donde presentan su historia de vida para concientizar más o que profundicen más de su historia del consumo de las drogas y del alcohol. Y aquí entre todos ellos mismos se van ayudando a todo este proceso, a las experiencias de los demás, los nutren para que entre ellos ayuden, ¿no? Sí, junto con los consejeros también. Ah, muy bien, aquí está el consejero. ¿Quién es el más nuevo, el que acaba de llegar ahorita apenas? Por ejemplo, mira, este compare, compare, ¿de dónde vienes tú, Carlos? Yo de Indepe. ¿De la Indepe, Colombia, carnal? Este matrimonio. ¿Y viniste solito o te trajeron acá? No, la patrulla fue por mí, carnal. ¿Ah, la patrulla? ¿Te pusiste loco entonces, ah, güey? Sí, güey. ¿Cuántos vatos fueron por ti? Cuatro. ¿Cuatro vatos? ¿Y qué los viste? ¿Y qué dijiste? Ay, papaya, qué rafuga. No, hombre, me agarraron dormido, carnal. No, manches. Qué despertador tan culero te tocó, mi carnal, ¿no? La noche andabas acá, bien jetoncillo, soñando y de pronto... De vez que estabas dormido, me imagino que te agarraron con el pitillo bien parado, ¿eh? Andas bien a gusto, güey. Y que llegan, te despiertan y vas para atrás, carnal. Ni da pedo, carnal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, canijo? Veinte semanas. Veinte semanas. Ya es un buen rato, güey. ¿Qué tal te ha ayudado este proceso, carnal? No, se me ha ayudado bastante. Este, ya estoy otra persona hoy en día. ¿Qué bien, güey, ya cuando salgas a portarse bien o todavía tienes la fiesta por dentro, carnal? No, ya estuvo suave, carnal. Bueno, qué chido, carnal. Qué gusto, güey, qué chingón que todo ha pasado. ¿Vaca, mi carnal? ¿De dónde vienes, jefe? Yo aquí de Monterrey. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Aquí de Colombia? Aquí en Solidaridad. ¿Y aquí naciste? No, nací muy lejos de Oaxaca, pero ya tengo mucho tiempo aquí en Monterrey. ¿Por aquí te viniste a destrampar, cabrón, de Oaxaca, y aquí te terminaste de echar de madre? Sí, me vine de Oaxaca y aquí me acabé, aquí en el alcoholismo y en la adicción. ¿Y te viniste a sacar de Jalio? ¿Te trajiste a la familia o qué rollo? De hecho, la familia está allá, yo estoy aquí, este, o sea, aquí vine a trabajar nada más que me ganó el vicio. ¿Y quién te, quién te, quién te, quién te anexó? Pues, me anexó mi familiar, que vienen siendo mis tíos, y me metieron aquí en ese centro de ayuda. Es que me acabas de decir que ellos están allá, güey. Sí. ¿Te mandaron hasta acá, anexarte? Sí, mis tíos viven aquí en Monterrey, y mi papá y mi mamá viven allá. ¿Y de qué chambiabas aquí, carnal? De aquí, de un comercio. ¿De un comercio vendías qué? De los taquitos. Ah, vendías taquitos, y ahí todo el día pisteando, toda la noche. Sí, de hecho, toda la noche me la pasaba pisteando ahí. ¿Pero qué tal, ya cuánto tiempo llevas aquí, carnal? ¿Ah, sí? ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí, güey? Llevo aquí 20 semanas. Ah, casi igual que mi compa, güey. Sí, igual. Oye, y aquí, ¿en cuanto entran los obligan a ir a los tigres, o por qué traen todos cubrebocas de los tigres, carnal? De hecho, pues, yo soy tigre, pues, de preferencia que sean tigres todos. Ah, güey, güey. ¿Quién de aquí es rayado? ¿Quién de aquí es rayado que dice este cubrebocas ya me cagó la verga? A ver tú, carnal. ¿Cómo andas? ¿Y qué es decir te traigo un cubrebocas del tigres que tanto te cagan? Los mandos que ando, sí, me da ganas de vomitar. Ah, güey, carnal. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí, canijo? No, voy llegando, tengo un mes apenas, un mes de ciño, güey. Pero ya te sientes más alivianado, güey, sientes que te cayó bien. ¿Cómo está el pedo, güey? Pues es que yo ya estaba anexado, güey, pero en anexos de verdad, donde hay pergazos y aplicaciones y la verdad. ¿Cuántos anexos llevas? Este es el tercero. El tercero anexo, pero está maravillado. ¿Cuántos meses llevas, anexado? ¿Aquí? No, en total. Ah, como siete meses. ¿Y hasta ahorita ya sentiste? No, con este ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Y ahorita ya sentiste que está como a gusto el trato, güey? Es lo que nos comentan. Aquí el trato es distinto a los demás anexos, ¿no? No, uno como quiera se le lleva reglas, güey. Está tranqui aquí, hay buena comida, hay buen trato, buenas instalaciones, gente preparada. Entonces, pues ya es cuestión de que uno le ponga ganas, ¿no? Sí, carnal, ya depende de ti que sigas echando huevos y salir adelante, ¿no, canijo? Oye, güey, una pregunta antes de pasarnos con otro compita. Tú que estuviste en los dos tipos de anexos, güey, en el que dices que es acá la añera, güey, la violenta, güey. Y en este, ¿cuál de huevos cuál te ayuda más, carnal? Este, la neta. ¿Por la buena o no entiendes? Es que por la buena, carnal, con amor, con buen trato, con... De nada sirve que te estén ahí poniendo gorro y acá. O sea, pero está hablando del amor de que en la noche el vecino lo abraza, duermen de cuchara. Los dos desrayados que empiezan aquí a abrazarse, amor fraternal, amor fraternal. Ya que si mandas a la maribachitas, pues ya es otra roja. A ver, a ver, a ver. A ver, carnal, qué chido, güey. Que sigan eliminando, carnalitos, a todísima madre. Vamos acá, mi Cristian. Acá la banda, adelante. Son como que los inteligentes, ¿no? Sí, de adelante siempre son los inteligentes. El inteligente, aquí estamos con mi compa, el inteligente. ¿Cómo te llamas, carnal? Yo, Adrián. Mi compadre, ¿cuánto tiempo llevas aquí, mi Adriáncito? Siete semanas. ¿Qué tal te ha caído acá en el centro de rehabilitación, güey? ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué tal es la banda contigo, güey? Porque aquí, la neta, no se ven gente gandalla, güey, eh. Todos se ven tranquilos. Sí se ven gandallas, pero los dedos están calmaos. Están calmaos. ¿Qué tal te han tratado, carnal? No, sí, todos son ansiedades. Qué chido, carnalitos. ¿Qué tal la comida, qué tal las camas, güey, la higiene aquí en el lugar? No, no, está muy bien lo que es. Eh, de repente un vato sonámbulo no te va y te abraza en la noche. No, despierta, güey. Este güey se ve bien sonámbulo, este, carnal. Se ve que en la noche sí te traiciona. Este compadre no durmió anoche, lo castigaron, de seguro, ¿ah? Sí. ¿Te castigaron, padre? Yo soy el sueño y ahí estás en la noche pensando cosas, güey. ¿Qué tal son esas noches, carnal, aquí, güey? Son muy pesadas, güey, no puedes dormir. No, porque hay camaradería, cotorreamos entre todos, ahí no le damos bien un rato. De repente ahí así, pues somos vatos, cosillas, pero pues al final de cuentas, pues es nuestra recuperación. Sí, qué chido, güey. Y todos son gente de bien por algo que están aquí, ¿no, carnal? Son gente que desgraciadamente cae en las adicciones, güey, pero que quieren alivianarse y por eso están aquí. Estamos echando ganas, ya es de nosotros, si queremos seguir o no. Qué chido, güey. Tú tienes poquito, ¿verdad? Ya tengo, pues, llevo alrededor de cinco o seis semanas. Un mes y medio más o menos, carnal. ¿Y qué tal el proceso, güey? ¿Lo sientes chido, güey? Pues la verdad, excelente atención por parte de los buenos, coordinadores, excelente todo. ¿Y te trajeron? ¿Te sientes lento en el proceso, padre? ¿Andas lento, la neta? Sinceramente, he cambiado mucho desde que llegué porque sigue muy intoxicado, pero, gracias a Dios, pues, está siguiendo todo esto. ¿Qué era lo que te metías? ¿Se puede saber, carnal? Pues solamente marihuana, pero, pues, me gustaba bastante. ¿Todo el día, todos los días, 24 a 7? Sí, es que fumada, de todas formas. ¿Es que ya no hacía ni madres nada, todo el día estar aplastado fumando? No, no, voy tirando hueva, pero, pues, ya hay que regresar la activa, activarnos, sincero. Qué chido, carnal. Antes de ir con el compadre, quiero ir aquí con mi, me llamó la atención mi compadre, el mamado, güey. ¿Qué pasó, mi mamado? ¿Cómo estás, papu? Aquí tú eres el que se despierte y luego le va a hacer lagartijas, ¿va, carnal? Sí, güey. Ah, güey, es el más mamado de todos, ¿sí? ¿Sí, va? Sí, güey. ¿Y a qué le metías, compadre? Alcool. ¿Al qué? Alcool. Ah, no, me compadre, es que los de alcohol son los acá. Sí, güey. Los más vallados, padre. Ah, sí, güey, porque, a ver, tú, ¿cómo eran tus pedas, güey? ¿Cómo era tu día a día, carnal? Pues, yo era mixólogo, yo soy bartender. Ay, güey, entonces... Tenías a la mano todo el tiempo, ¿no? Sí. El pisto, güey. Sí, entonces, de hecho, hoy en la mañana nos dijeron que iban a llegar dos aquí. Ah, cabrón. ¿Ustedes dos, no? Uno, dice... ¿Los quitamos los tenis o qué? Ya no tengo compromiso, güey, uno nada más, güey. No, y luego este mamado sí nos somete, vamos, aquí está la mamada, sí. Sí, mira, machismo. Y aquí sigues manteniendo tu disciplina de hacer ejercicio, güey, ¿cómo está el pedo? Gracias a Dios tenemos una hora diaria para hacer ejercicio arriba de un gimnasio. Ahorita lo limpiamos para que suban a verlo. Y, pues, es parte, ¿no?, para recuperarnos física y mentalmente. Sí, te ayudas también mentalmente ese pedo de desbarraje de ejercicio. Pero tú eres el único que lo usaba, todos los demás, ya no nada más acá. El único ejercicio que hacen es la puñeta nocturna. Pero de repente uno de estos te sale bien macizo, padre. Ah, ¿sí? ¿Pero sí todos le entran? ¿Todos le entran al ejercicio de pronto? ¿O hay unos que sí dicen, ah, yo me agüe, güey, al chile yo no hago nada? Hay un vato, de repente un vato que ya tiene 80 años y dicen, ah, yo no... O ya no le voy a entrar, agüe, bocatada madre, carnal. Pues síguete tu proceso, carnal. Qué bueno que estás mejor, güey. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí, me dijiste? Dos meses. Dos medecillos, güey, qué chido que andes limpio dos meses, carnal. A todísima madre, vamos aquí con el consejero, carnal. Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ve aquí a los chavos. Bien, bien, le echan muchas ganas, mucha acción a su recuperación. ¿Y usted de aquí en qué es lo que los ayuda? Aquí es consejería. Más que nada, aconsejarlo sobre su historia personal, donde han estado mal, para ayudarlos a salir adelante. Respecto a sus sentimientos, actitudes, comportamientos y conductas adictivas. Y ahí hay como niveles de que hay unos que están más avanzados. ¿O cuándo más bien? La gente que no sabe cómo es esta onda, ¿cuándo es cuando ya le dices a un paciente, ¿sabes qué? Tú ya estás listo para salir a la calle, güey, para vivir y sigue con tu desmadre, confiamos en ti que no vas a recaer. Aquí depende de ellos. Depende de ellos si realmente quieren... Ahora sí que la decisión de enfrentar la vida. Si alguien dice, ahorita yo estoy listo, ya puedo salir a la calle, ¿él se va en ese momento o cómo es el proceso? No, es cuando termine su proceso, dependiendo de si llevan 16 o 24 semanas. ¿Ya no hay nadie que lleve más de 24 semanas aquí? Dependiendo de su familia. Ah, ya, ya. Ok, si no esté bueno, me lo regresan a Chile, sí sigue siendo bien ganaya, que se quede ahí otros días. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguirle recorriendo a mí, Cristian. A ver, una disculpa la interrupción y que todos sigan. Muy chido, carnales. Cuídense mucho, cuídense mucho, carnales. Cuídense mucho, carnales. Cuídense mucho, carnales. Cuídense mucho, carnales. A la zona del gimnasio, Cristian, ¿cómo lo ves chingona, güey? Compadre, la neta sí, está mejor que los de la Talavera, los del barrio, güey. Llegó que usted, jefe, aquí cuando están los chavos cobraba 300 al mes sin pedos, de 2 a 4 y se le llenaba de pura banda. ¿Todos los aparatos al cienpare? Está bien chingón. ¿Aquí cuánto tiempo le dan de ejercicio a la banda? Una hora, una hora y media. ¿Hora y media está bien, güey? Diario. ¿Y tiene su entrenador o viene ahí y se pone su rutina? Este, tenemos uno, tenemos uno y capacitamos ahorita al... Al mamado. Sí, y él ahorita se está encargando de eso y de la limpieza y todo eso. Vale, qué chido, ¿no? Bueno, pues sí te ayudan, aparte de que te estás eliminando de la chopa, pues también el cuerpo lo pide y hacer ejercicio siempre te va a quedar bien, ¿no? Eliminas toxinas. También alimentado, haciendo ejercicio, con plásticas chingonas, pues ya el proceso es más fácil de llevar, ¿no? Así es. Con todo esto donde vean, bandita, todo el equipo se lo vamos a grabar más a fondo, pero está muy chido todo el gym. ¿Cómo lo ves, mi Cristian? ¿Cuánto pagas todo en el gym al mes, güey? No, sabes que ahorita ya no pago yo nada. ¿Ya no? No, no, sí me cobran, güey, me cobran 1.500 el personalizado, güey. Ah, cabrón, con tu rutina para ti solito y dieta y el pedo. Sí. Pero mira, aquí no le pide nada, ¿no, carnal? Está el pedo, güey. No, carnal, está pero con todo, con todo. Esas son eléctricas por si las tocas, güey. Tienen electricidad por si la gente se quiere escapar, güey. Está más chido para que la banda no se escape, güey. Oye, jefe, y acá entre dos, acá entre dos, ¿no hay un huequito ahí donde la banda, si le dice ingenio, se puede escapar? Pues no, 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 no. En verdad, este, pues bueno. Ya tenemos, ya tenemos el 22 de septiembre, cumplimos 24 años de darle atención a los jóvenes de Nuevo León y alrededores, este, y pues bueno, a través de la experiencia sabemos, sabemos. ¿Cuáles son los huecos? Cómo vienen, sí, los huecos y aparte cómo, cómo vienen de ansiosos, ¿no? Ajá. ¿Sabes cuál es el hueco más grande, jefe, creo? Cuando llega un vato y le dice, ay, tengo un varo, déjame salir. Ese hueco, compadre, ya, ove, ese hueco lo conoce. Acabo de depositar mi jefa, güey. Eh, carnal, mira, ahí traigo un varo, me hagas salir y lo quieres en calor. Ah, güey, no hay hueco más grande que ese. ¿Le ha tocado de esa banda? Sí, me han ofrecido ranchos, carros, todo, pero pues tú sabes. ¿Y cuántos ranchos tiene ya, jefe, ahorita? No, tú sabes. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El adicto intoxicado se tira mucho verbo. Y en la realidad, pues bueno, todo le cuesta a los padres. El adicto, pues por eso lo trajeron sus padres. Que ya le está saliendo bien caro el cabrón. Así es. No le ha tocado uno, porque a mí me ha tocado gente con mucho varo, güey. O sea, el adicto es un varo. Es que casi, para mantener una adicción, o es, o robando, teniendo un chingo de varo, güey, la neta, güey. Una adicción fuerte, güey. Sí, no, una adicción es difícil de mantener. Sí, güey. Sí, 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 cómo no. Digo, la vez pasada llegó un funcionario del gobierno. Y que los voy a demandar, y que voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro. Pero, este, acaba de cumplir, bueno, cumplió 17 años sin consumir piedra, marihuana, alcohol. Así va, recibe. Este, falleció, pero se fue bien, se fue limpio. En su velorio, fue muy bonito. Dos días de la familia. La familia, este, fue, y se le recordó como una persona luchona. Aparte, como padre, dejó las drogas y el alcohol. Ah, no, pues, se vienen a alivianar aquí, banda, de todas las planes sociales, mi Cristian. Sí, sí, no, hay de todo tipo. Oye, mi Cristian, todo hace rato decías, güey, que cuando estaba el compa, que decía que era mixólogo, y que le entraba al pisto, dijiste, güey, son los más recios. ¿De por qué decías ese pedo? Nada más, bueno, acá, él es, tiene años, es un experto, yo tengo poquito en este, en este medio, pero, eh, me he dado cuenta que el, el alcohólico es el más batalloso, o sea, es el más necio, el más terco, ¿qué me puede decir? Sí, sí, más cuando tienen edad, arriba de los 40, 50 años. Ah, nunca se componen esos tipos de. Y, 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 no, sí, pero cuando les quitas el alcohol. Compóngame, compóngame ese jefe, que ya está, nomás salivando. Cuando les quitas el alcohol, es cierto lo que dice Mesa, son un poco más problemáticos, necesitan más atención, empiezan con convulsiones, con delirios visuales, auditivos. Es más pesado que la coca y el, el, el pinche de la piedra y todo ese pedo. Sí, 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 depende, porque a veces el alcohólico ya tiene una carrera muy larga, y se lo quitas de trancazo, empiezan otras reacciones. Si no te toca que, por ejemplo, llega un vato que por piedra, por, por droga, y se desintoxica, va, pero el alcohólico está, está mal, mal, mal. No, y el alcohólico es una droga más fácil de conseguir, seguizale, en cualquier tiendita de la esquina se arma otra vez su pinche caguama, y es más fácil la recaer, ¿no? Así es. ¿Usted que fue acá entre nos, le entró alguna vez al pisto o algo, allá afuera? Sí, 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 digo, yo tengo 26 años que dejé el alcohol, las drogas, este, y gracias a mi familia, aquí no había nada en Monterrey, por eso hice algo yo aquí en Monterrey. Este, me tuvieron que llevar hasta San Luis Potosí, a, a una granja, a rehabilitarme. Este, y cuando salgo, me trato de incorporar aquí en Monterrey, duré tres años, este, y después ya empecé a hacer algo, nosotros empezamos en la avenida Venustiano Carranza, aquí ya tenemos alrededor de 18 años, y ya el 22 estamos preparando, este, les vamos a llegar una invitación, hacer llegar una invitación, para ver si nos acompañan el 22 de septiembre, vamos a hacer ahí una fiestecita, invitamos a algunas autoridades, este. Yo traigo unos pomos, unos cartones, lo que quiera, yo me lo traigo. Ustedes díganos, aquí traemos la fiesta, jefe. Vamos a festejar, sí, 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 algún grupito o algo, para salir de la rutina normal. Qué bien, qué bien, jefe. Este, pues ya, esta será la última parte que nos enseñaría, o hay otra zona que nos, no sé, nos falta por enseñar aquí en el video para... La zona de las torturas, esa... ¿Puedes explicar, jefe, lo que pasa, va, por qué se ha hecho de mala fama, por qué... A ver, a ver qué es la zona de las torturas. ¿Qué pasa todo eso? No, no, es una, es un chiste mío. No, no, por eso, pero me imagino que en otros anexos sí hay acá. Es que, fíjate, te voy a hablar conforme mi experiencia. De repente pasa, güey, de que un vato le quita la colcha al otro, y luego el compa salta y empieza ahí el despapá, y entonces ya se paran y todo, pero en realidad la gente que está aquí adentro son gente preparada, que obvio quiere mantener... Sí, sí, mantener la calma y la paz, güey. ...el control, pero eso es... Bueno, al menos donde yo he pisado no he visto, eso es una mentira, güey, o sea que... Pero dudas que hay, así debe haber, ¿no? Sí debe haber en algún momento que se armen los desmadres allá dentro del... Pues, como te digo, de que por qué agarraste mi jabón, por qué empiezan a discutir, empiezan a... Y, pero pues ahí entran los líderes, eh, calmado, y luego... Y empieza, o sea, todo se calma. Sí, sí. Porque mi respeto es para los que están aquí veinticuatro horas, por ejemplo, como... Sí, es mucha paciencia. Sí, sí, y es normal ese tipo de juegos, de llevaderas, pues son chavos, se llevan, se encha carrilla, pero bueno, ahí están los consejeros, están las autoridades, para poder, este, que no se... que no se salga de control una pelea o algo. Y llega a ver aquí, le ha tocado conflictos que tengan que ustedes resolver. Sí, 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 cómo no, de repente dos muchachos que se llevan, pero uno... No amanece de malas, y no le gustó, y quiere pelearse con el otro muchacho, pero inmediatamente llegamos, lo separamos, este, lo llevamos con la psicóloga y hacemos una... un reporte de lo que es... de lo sucedido. Ah, ya, muy bien. ¿No se está bien preguntando? ¿Le puede platicar a la gente lo que dices? No, que los torturan y todo eso, o sea, ¿de dónde salió todo ese mito, todas esas cosas? Sí, mira, todo funciona, por algo funciona, ¿no? Este, lo que sí, este, existen lugares, este, mis respetos para todos esos lugares, donde ponen más disciplina, donde ponen más, este, están más, más arriba de los muchachos, este, no los dejan a veces, este, pensar, reflexionar, este, todo funciona, todo centro de rehabilitación funciona. A veces, este, lo que no es bueno es de que no los capacite, las personas que están trabajando... Tienen que estar bien capacitadas. ...dentro de los internamientos de las adicciones, tienen que ser capacitados, porque no son animales, son seres humanos. Este, y anteriormente, eso era lo que sucede, el director se iba y dejaba un paciente encargado, pero ese paciente, ese paciente, pues de repente está enojado, está de mal humor, y va a ser, le estás dando una autoridad a un paciente y puede hacer algo desagradable, ¿verdad? Por eso siempre a nosotros, las autoridades, la Secretaría de Salud, derechos humanos, siempre nos ha dicho, la capacitación es lo mejor, ¿verdad? Para hacer lo mejor también. Aquí siempre hay gente capacitada, entonces, y, este, es lo que hace que todos se mantengan en armonía y que todos lleven bien su proceso aquí adentro, ¿no, jefe? Sí, 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 digo, hay diferencias entre muchachos, pero tratamos de conciliarlos. Y luego no llega un güey así, merguerón, así que a todos se quiera tener bien juguidos y usted diga, ah, ¿sabe qué? Este güey se se merece más. Anda llegando bien violento con todos. Lo que nosotros hacemos, ya hemos atendido alrededor de 10 mil 800 personas aquí con nosotros, y nosotros hemos expulsado a 8 personas, porque han sido sumamente violentas y corre peligro su integridad física, la de los muchachos o la del personal, y no vamos a permitir esa situación. Queremos ayudarlos, le decimos a la familia, pero si la persona anda muy agresivo y no quiere y se quiere hacer daño, familia, este lugar no es para él. Habrá otro centro de rehabilitación donde sí me lo aplaquen. Pero ya saben, bandita, si caen en este centro de rehabilitación y ustedes quieren salir, pónganse bien locos para que los expulsen y ya estén libres a la verga. No, no es cierto, está bien que aquí se mantenga la paz, se mantenga la calma y que no haya nada de violencia como en otros lugares que se conoce que sí usan esas prácticas, ¿no? Pero qué chido, jefe, muchas gracias, muy amable. ¿Puedo decir su nombre aquí a toda la bandita y el nombre de su centro de rehabilitación, por favor? Claro que sí. Carlos Loera es el centro de tratamiento Puerto Seguro y si gustan pedir informes al 8183-7403-38 y nuestra página web puertoseguro.org.mx. Si existe la enfermedad de la adicción, también hay una solución para la enfermedad. Gracias, ánimo. Gracias por hacernos el recorrido acá en este anexo, carnal, estuvo bien chido en el centro de rehabilitación. Puerto Seguro. Puerto Seguro. Oye, una pregunta a ti, ¿por qué te llamó la atención o por qué empezaste todo este cotorreo, güey? Sabes que todo esto empezó, fíjate que yo estuve en un centro de fe cuando yo estaba chavo. Yo empecé con esto. ¿Pero andabas de loco o nada más como que...? Yo empecé a los 12 años, empecé a los años con el tolbeno, con lo básico, el alcohol, eso. Entonces mi mamá me llevaba a un centro de febrero. Ajá. Ahí te llevan y tienes que creer en Dios, tienes que hacer esto, o sea, ya te van como guiando diferente. Yo estaba chavo, me llevaban los fines de semana. Ah, no, no. Entonces se da cuenta que yo iba a la secu y luego me llevaban ahí el fin de semana. Entonces pasa el tiempo y me acuerdo cómo llegaban, se me vino esa visión de morro de que yo a veces miraba a los que ya estaban anexados adentro, cómo llegaban los vatos. Sí, me están dando chingados. Y de ahí se me acordé y dije, vamos a hacerle una broma a un compa. Entonces la primera fue un amigo mío que ha salido conmigo en los videos y todo, que llegamos y vas para el anexo y yo salgo encapuchado y salgo acá y luego salen dos amigos que él no conoce. Le llevé, pum, y empezaron a sacarlo. Y se puso el pedo, güey. Y se puso y mole, se hizo viral. Dije, pues va por ahí, compadre. Y empecé, pa. Conseguí un anexo, los del anexo me empezaron a patrocinar. Hay unos anexos que son de broma, o sea, mucha gente de que es puro pedo, pues sí, es puro pedo. Es puro cotorreo, o sea, es de broma nada más. Ya hay otros donde, pues sí, era un traslado. Tengo unos anexos que fueron otros. Donde si la gente te decía, oye güey, ayúdame con este carnal. Sí, sí, eso ya es en serio, o sea, ya ven y transmitíamos en vivo. Tengo ahí unos anexos transmitidos en vivo de que vean, porque sí empezaron mucho con el hate, ya sabes, de que esto es mentir. O sea, ¿cómo te explico yo? ¿Cómo funciona? Es tan básico de ver. Disfruta nada más, carnal. No te quiero ver la chompa. No, pero qué chido, güey. Y ahorita ya que tú empezaste como a meterte más a fondo a este pedo, güey, ya un chingo de banda de aquí, no solo te conoce, sino como que te respeta, que dice, ah, este güey, pues hasta cierto modo ayudas a la banda en este pedo de las adicciones, ¿no, güey? Sí, la neta sí se recupera la gente. O sea, sí hay gente. Es como la iglesia, carnal. Yo lo veo así. O sea, hay personas que tienen un cambio radical siendo católicos, cristianos, mormones, testigos, lo que sea, y hay otros que no. O sea, hay unos que les gusta la coca y otros que no les gusta. O sea, la Pepsi, literal. Estoy diciendo. El buen, el buen. Entonces, hay gente que, o sea, es depende, carnal. Hay gente que le ayuda bastante y que hay gente que ha salido siendo licenciado de aquí. O sea, hay gente que ha tenido un buen cambio. Claro, sí, carnal, pero pues hay gente que viene negativa y hay gente que de plano dice, yo no necesito la ayuda. Y ya no se puede hacer más que esperar su momento, esperar que el vato toque fondo y decir, ya tocaste fondo, ahora sí, vámonos a la ayuda. Y ya pasa, carnal. Y qué chido que hay este tipo de lugares, ¿no? Que están, que están al pedo, que están bien, pues, adaptados para las necesidades que, de estos compas, güey, que los ayuden bastante, ¿no? Está chingón, güey. Sí, no, carnal, la neta, a mi respeto, o sea, porque sí, vemos cómo está la situación aquí en México y, y estar tratando con esa gente. Sí, no, hasta cabrón. O sea, sí, sí hay que ricarse. Me sorprendió a mí, la neta, que muy limpio todo, güey, todo. La comida olía bien rico, ahorita que no voy a pasar a comer, o que olía bien pinche rico, güey, todo está al puro pedo aquí, güey, el gimnasio, tomadas condiciones, güey, todo está muy perro, güey. Pues, mi Cristian, gracias por acompañarnos, güey, le quiero decir aquí a la banda, me imagino que muchos ya te siguen, pero a los que no, a tus redes sociales. ¿Cuándo se sube para dar la fecha de ahí del 30? ¿Cuándo se sube? Ah, no, sí, sí la dicen, sí, pero, güey, se sube en septiembre seguramente, güey. ¿Vas a andar ya en el DF, no, güey? ¿Vas a andar ya en el DF, no, güey? ¿Vas a andar en el DF como el 30 de septiembre, Ciudad de México, en el Círculo 99. ¿139? ¿139? Ahí, ahí, la banda ya lo conoce, el 139, ahí está. 30 de septiembre, para que me acompañen y, pues, síganme ahí en las redes, Cristian, es oficial. ¿Tenemos a andar en Puebla un día antes o dos días antes? Un día antes voy a estar en Puebla, compadre, déjamelas voy, 23 de septiembre, Saltillo, Coahuila, en el Teatro Garnicas, 29 de septiembre, Puebla, en el R8, 30 de septiembre, Ciudad de México, en el Círculo 99, y 7 de octubre, Orizaba, Veracruz, en el Trogón. Ah, güey, voy a estar todas las fechas para que vayan a ver a Cristian, ver un show bien verga acá, güey, te la trae la mera comedia a mi compa acá del barrio, y aparte te subes acá con tu acordeoncito y todo el pedo, a echar la pistota, mi compa, güey. Qué gusto verte, carnal, y gracias por acompañarnos aquí en este videazo para toda la banda, güey, que nos está viendo, güey. No, gracias a todos, ahí tienen paro, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de mi compadre, y ya está. A ver, si la saben, siguen echando el certificado de humildad, y yo, mis santos, yo ya me voy a guardar, pásame unas chanclas, güey, y ya voy para adentro. Chau.